En el repaso diario de las portadas de la prensa escrita nacional encontramos hoy gran disparidad de temas. El país destaca en primera página que la audiencia avala liberar narcos bajo la nueva justicia universal. Otros 13 traficantes son excarcelados en virtud de la reforma express impulsada por el gobierno. El diario se hace eco también del aumento de la violencia al este de Ucrania tras el tiroteo de ayer a un alcalde y remarca que Estados Unidos y la Unión Europea han aprobado más sanciones contra Rusia. Para el mundo, la noticia del día es la imputación de nueve policías vinculados a la mafia china, acusados de recibir sobornos para acelerar la entrada en España de ciudadanos chinos de forma irregular. También en portada el castigo de Estados Unidos a 17 empresas próximas al gobierno ruso y las lamentaciones de Aznar por no haber sido invitado a participar en la campaña del PP a las elecciones europeas. ABC recoge el mismo tema en su primera página y añade que Ana Botella se postula para ser candidata a la Alcaldía de Madrid con un anuncio de bajada de impuestos. Destaca también que Rajoy limita la crisis al relevo de Cañete por su número 2, Isabel García Tejerina, al frente del Ministerio de Agricultura. En el repaso de la prensa económica, las eléctricas vuelven a estar en el punto de mira de expansión. El Ministerio de Industria ha pedido un informe a Red Eléctrica para determinar si los nuevos precios fijos son acordes al mercado o se pueden mejorar. Este periódico destaca también las buenas previsiones de Bankia para 2014 y la oferta de Pfizer de 72.000 millones de euros para comprar AstraZeneca. El Economista abre su edición de hoy con una portada de absoluto protagonismo empresarial. Sabadell, Popular y CaixaBank toman el control de Pescanova. La banca credora sustituye a Dama al frente del convenio. Pescanova se queda con una deuda de 1.000 millones de euros a reestructurar en tres tramos distintos, 10, 15 y 20 años. La imagen de portada es para Día, que tiene que dar crédito a sus franquiciados para mantener el ritmo de aperturas. Cerramos el repaso con Cinco Días, que hoy lleva en primera página Cerco a los Pagos en Negro. Hacienda prepara un plan para luchar contra la economía sumergida y quiere hacer uso de la tecnología para vigilar todo el proceso comercial. La imagen del Día es para Mau, que abre su primera filial extranjera en la India.